Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la Comisión Número 8 de Reglamentos Colegiada con Servicios Públicos Municipales. Siendo las 13 horas con 22 minutos, damos inicio a esta sesión. Le pediría a mi compañero, Regidor Carlos Pérez Martínez, si me apoya con la lista de asistencia y el orden del día, por favor. Muchas gracias, Presidente. Con mucho gusto. ¿Rigoberto González Gutiérrez? Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Susana Jaime Mercado. Justifico. Exciudadano Oscar Ornelas Martín. Presente. Mireia Franco Barba. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. José Mario Iñiguez Franco. Presente. Gerardo Pérez Martínez, presente. ¿Es cuánto, Presidente? Tenemos seis, siete integrantes de nueve, de siete, de ocho, porque tenemos COVID. Y también agradezco también la visita al licenciado José Ignacio Muñoz Durán, analista especializado de la área jurídica de sindicatura, quien nos estará apoyando para el punto que vamos a tratar. Continúa con el orden del día, regidor, por favor. Claro que sí, Presidente. El orden del día es el siguiente. Número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, verificación y en su caso aprobación a la reforma del reglamento de cementerios del municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto cinco, clausura. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Si están de acuerdo con el orden del día, propuesto a favor de manifestar o levantarnos su mano. Aprobado. Unanimidad. Siguiente punto. Con gusto, Presidente. Sería el punto número tres, verificación y en su caso aprobación a la reforma del reglamento de cementerios del municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Bueno, aquí comentarles rápidamente que durante los últimos meses se han estado llevando a cabo reuniones de trabajo entre diversos servidores públicos involucrados en este tema, que es la prestación del servicio público de cementerios. Se han reunido la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales, la Dirección de Servicios Públicos Municipales, la Jefatura de Cementerios, los delegados municipales, personal del área jurídica de sindicatura, personal del área de informática y de comunicación, entre otros. Esto derivado de que en dichas reuniones uno de los puntos que se trabajó fue la revisión del reglamento de cementerios y por ahí se encontraron varios errores, varias inconsistencias, la mayoría cuestión de forma y no de fondo. Y en el capítulo relativo a infracciones y sanciones del área jurídica, que nos apoyó aquí el licenciado Nacho, se encargó de su revisión proponiendo un capítulo específico. Aquí es donde se ve una reforma más amplia al reglamento, tratando de acotarlo para que sea más claro y más sencillo. Resultado de las mesas de trabajo anteriormente señaladas, se propone esta reforma al reglamento de cementerio que se presenta el día de hoy. La reforma, o más bien la propuesta es reformar los artículos 5, fracciones 6ta, décima y décima segunda. A este artículo 5 se le agregarían las fracciones décima novena, vigésima y vigésima primera. También se reformarían los artículos 7, fracción cuarta, 9, fracción séptima, 13, fracciones primera, segunda, cuarta y quinta, 14, fracciones cuarta y sexta. Artículos 25, 38, 44, 56, 68, el nombre del capítulo onceavo, el artículo 83, fracciones sexta, séptima y octava, artículos 85, 86, fracciones octava y décima. Artículos 89, 92, 94, fracción quinta, 101, 103, fracción cuarta, 104, fracción primera y cuarta. Artículos 109, 110, 112, 118, 120, 121, fracciones segunda, tercera y séptima. 122, 124, 125, el nombre del capítulo quince, 126, 128, 129 y 130. Se propone la derogación de los artículos 55, 106, 107, 108, 119, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 y 141. Y se agrega al artículo 121 bis del reglamento de cementerios del municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, en la forma y términos que se les envió por medios electrónicos para su análisis. Si alguien tiene algún comentario al respecto, adelante. Adelante, regidor Arturo. Sí, con su permiso, síndico. Y sin nada más comentar y agradecer a todos los que participaron en hacer esta propuesta, ya que al momento de revisarlos de alguna manera, los involucrados en este reglamento de cementerios, pues sí se vieron en el reglamento que hoy vamos a reformar, que sí había algunas inconsistencias, algunas contradicciones, algunos términos que no eran los adecuados. Y ya con la colaboración y participación de ya los que mencionó nuestro síndico, pues yo creo que esta es una mejora importante para el reglamento, que va a ser más útil tanto para la administración pública como también para los ciudadanos. Entonces, es una buena mejora, es una buena aportación de este ayuntamiento para este servicio público municipal. Es cuanto, síndico. Muchas gracias, regidor Arturo. Y bueno, también sé que en los próximos días estará trabajando ahí la Comisión de Servicios Públicos Municipales, obviamente con el área jurídica, para ver otros reglamentos relativos ahí a la dirección. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Si no es así, quienes estén a favor de esta modificación en el reglamento de cementerios del municipio de Patlán de Morelos, en los términos que vienen en lo que ya se les entregó, favor de manifestarlo levantando su mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto, regidor Gerardo. Con gusto, presidente. El punto número cuatro es puntos varios. No hay ningún punto varios agendado, por lo tanto, continuamos con el orden del día. Con gusto, el punto número cinco es clausura. Siendo las 13 horas con 30 minutos, clausuramos la sesión número ocho de la Comisión de Reglamentos, colegiada con servicios públicos municipales. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias. Gracias.